Mi nombre es Marisa Pérez Colina y junto con Álvaro Briales y con Óscar hemos organizado este curso sobre turistización que hemos llamado Tourist Go Home, Turistización, Neoliberalismo y Derecho a la Ciudad. ¿Por qué pensamos en hacer este curso? ¿Qué fue lo que nos motivó? Pues en primer lugar se trataba un poco de combatir esto que se ha convertido como en un mantra que cada vez adquiere más fuerza a medida que la industria turística se extiende y se profundiza y que es el de que la industria turística es algo que genera riqueza, que genera desarrollo y que genera todo tipo de parabienes. El miércoles pasado, el miércoles 27, fue el Día Mundial del Turismo y de hecho nos ofrecieron un montonazo de cifras, como por ejemplo que se da empleo directo o indirecto, genera 3 millones de empleo directo o indirecto, somos la tercera potencia en el sector turístico a escala mundial, llegan al Estado español al año unos 80 millones de turistas, en fin, dentro de la crisis que estamos viviendo, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues parece con la crisis de paro que tenemos que esto solo podamos agradecerlo y batir palmas con las orejas. Entonces, el discurso contragemónico de crítica y de matizar en qué medida genera o no genera desarrollo y qué tipo de desarrollo el sector turístico masificado, es decir, el sector turístico como especialización única o monocultivo, como lo queráis llamar, es decir, que no permite que se complejice, que se pluralice con otras cuencas de producción económica, es muy difícil y queríamos traer aquí no solo discursos críticos, sino también experiencias de acción y práctica política que ahora mismo están peleando para hacer esa crítica y también para frenar procesos de expulsión de los habitantes de los barrios que están directamente relacionados con la extensión del monocultivo turístico. Bueno, como somos muchos, a ver si lo hacemos resumido y rápido. ¿Se oye? A la primera pregunta, nuestra respuesta es la conversión de espacios vivibles en espacios consumibles por una demanda ajena al territorio visitado, turistización. Dos, ¿cómo afecta esto? Pensamos que se traduce en una conversión del territorio en un parque temático generalizado con todos los problemas que eso conlleva en términos medioambientales, sociales, económicos, incluso simbólicos. ¿Qué nos preocupa? Los cambios de hábitos y costumbres y la pérdida de estructuras de vida tradicional, así por decirlo de una manera un poco resumida, ¿no? de los lugares que son objeto de consumo turístico. Y todo lo que, de nuevo, todo lo que conlleva. ¿Y qué esperamos del curso? Pues tratar de ordenar ideas en un marco teórico analítico que nos permita entender y actuar, además de construir redes. Bueno, lluvias a menos precisas, ha sido más como una lluvia de ideas, pero respecto a qué entendemos por turistización, ha salido la idea de una enfermedad que afecta a las personas, pero también a los espacios, que es algo global, una suerte de pandemia, que está vinculada al proceso de gentrificación, que está cambiando las ciudades, pero que es un concepto más entendible, que apela tanto al vivir en una ciudad y recibir turistas, como al ir a ejercer de turista a otros lugares también. Es decir, la turistización como transformación de la ciudad, pero también como una forma de subjetivación o de consumo. Y luego se ha matizado que no se limita solo a los espacios urbanos, a las ciudades, y que afecta también a otros espacios que se convierten como espacios relevantes que todo el mundo quiere conocer. En cuanto a qué nos afecta, afecta al lugar donde vivimos, tanto como al modelo que utilizamos para viajar. Somos más conscientes de cómo afecta cuando los afectados somos nosotras. Afecta en el precio de la vivienda, pero también en el precio de cualquier producto, el encarecimiento de los barrios, también el tipo de comercio que se instala, pero también, como otra lectura desde otro lugar, supone que es más fácil viajar, que es más fácil moverse, y no hacerlo, por tanto, supone tomar una decisión consciente al respecto. Respecto a qué nos preocupa el fenómeno, la falta de diversidad en los barrios, cómo condiciona la vida en la ciudad, y también a largo o medio plazo, el tema medioambiental. Y respecto a qué esperamos del curso, ser más sabias, pensar juntas, una suerte también de reflexión interior, por esta ambivalencia también del concepto, respecto a qué papel jugamos cada uno y cada una, como turistas, digamos, y también ser capaces de generar alternativas. Bueno, pues, a ver, nosotras la primera pregunta que entendemos por turistificación, un proceso que tiene también un carácter global y que supone finalmente una traducción de la ciudad en una mercancía, transformando la ciudad como un producto de consumo, y un proceso que llega a tener tal presencia en el ecosistema de la ciudad que termina transformándola como a muchos niveles, o sea, simbólico, la vida cotidiana, etc. El tema en qué nos afecta, bueno, principalmente hemos hablado del tema de la vida cotidiana y cómo los usos turísticos terminan descentralizando los servicios básicos, hay un desplazamiento de la población local, se hace imposible acceder a la vivienda, y luego también cómo esa toma de los espacios que supone esta invasión turística, al final genera una sensación de desarraigo, o de falta de pertenencia a lo que es el lugar donde vives, un poco ese desplazamiento también a un nivel como muy profundo. El tema de la preocupación, pues también un poco tiene que ver con lo que he mencionado, sobre todo lo que te ataña a la vida cotidiana y a la imposibilidad incluso de acceder a la vivienda y demás, y en cuanto a lo que esperamos del curso, pues también pensar en conjunto y de una forma más profunda, superando también estas nociones que, bueno, después de estos debates tan intensos que se han dado este verano, consideramos que ha sido también como visiones muy polarizadas y muy simplistas, ¿no? Entonces conseguir un poco esta reflexión más posicionada, más profunda, y luego también el pensar en conjunto, ¿no? O sea, como horizontes de alternativas, ¿no? O sea, también mucho buscando esta mirada constructiva, ¿no? Crítica, pero hacia pensar en qué se puede plantear, ¿no? Para reaccionar contra esto. Bueno, la primera pregunta de qué entendéis por turistización. Creemos que es una conversión de los lugares en objetos de consumo, bueno, ha sido muy parecido a lo que han dicho las compañeras, para rentas altas en particular. Luego, bueno, uno de los impactos que creemos que tiene la turistización es que, también pareció a lo que ha dicho la compañera, el tipo de relación que se crea con los vecinos es bien distinta. Cuando el lugar es turístico, está habitado por gente que está de paso, que está de tránsito, que hay gente que vive allí, que tiene cierto apego al barrio, cierto cuidado por los vecinos, aunque sean extraños, pero, bueno, es gente con la que comparte esos espacios públicos. ¿Qué es lo que nos preocupa del fenómeno? Pues nos preocupa que sea un buen cultivo, que la economía al final dependa solo de eso, porque, bueno, si va mal no tenemos otro apoyo. Nos preocupa la subida de precios del alquiler, que afecta sobre todo a la gente que tiene que vivir allí, a los locales. Y la conversión del carácter del barrio en parques de atracciones, al final, en espacios que no son habitables y son exclusivos para turistas. Y, bueno, en realidad, con respecto a qué esperamos del curso, parece que todos hemos venido a escuchar, no tenemos mayores expectativas. Pues, bueno, sí que las compañeras ya lo han comentado todo. Imagino que ya también se ha dicho, ¿no?, pero sobre todo a lo mejor una cosa que hemos destacado es que los desplazamientos se dan para que no haya personas que residan en esas viviendas, ¿no? Y era una de las diferencias que veíamos con la gentrificación. Y eso era, que nos preocupa, que, bueno, he empezado por ahí. Y luego, ¿en qué nos afecta? Pues, un poco todo lo que habéis dicho, ¿no? Pérdida de tejido social, subida de alquileres, desaparición del tipo de comercio, terciarización de los barrios y de la ciudad. Y como que entendíamos por la turistificación, pues, había como un tema de exceso, ¿no? Parece que la cantidad de turistas era importante y como esta creación del territorio como un producto de eventos. Y en qué esperamos del curso, no lo hablamos. Bueno, muchas gracias. A ver, nosotros, ¿qué entendemos por turistización? Hemos hablado de un proceso, un fenómeno social que, de alguna manera, prioriza a los turistas por encima de los habitantes de una ciudad. También se ha apuntado a que es una especie de industrialización del siglo XXI, la especialización que ha elegido España como país, y que es una mercantilización extrema del turismo, que, digamos, que es una actividad basada en la curiosidad y que se ha convertido en un producto a explotar hasta el infinito. ¿En qué nos afecta? Pues, aunque a algunos nos afecta directamente en barrios concretos, creemos que afecta de pleno al entorno urbano, desde cosas que ya se han dicho, alquileres, de cambio de vecinos, falta de descanso y demás. ¿Qué nos preocupa? Pues, la rapidez con que se produce el cambio y la sensación de pérdida de control y de no poder hacer nada. También no enterarnos de qué está pasando hasta que ya ha pasado. Y, por otro lado, que no sabemos hasta dónde nos podemos expandir, o sea, que qué va a pasar con la periferia y que no queremos renunciar a perder, o sea, que no queremos perder el centro de las ciudades como un lugar de vida. ¿Y qué esperamos del curso? Pues, aprender y que no sea todo super destroyer, sino que haya también propuestas, espíritu constructivo y que podamos aplicarlo a la vida y a la militancia. Vale, ¿me oís bien? Sí, uy. Entonces, decía que lo primero que quería era agradecer a la Fundación de los Comunes y a la librería Traficantes de Sueño tanto la invitación como la cálida acogida que han tenido para conmigo. Lo primero que quería deciros, bueno, es que Marisa ha estado preocupada por si vendría, porque vengo de un país como es Cataluña, que es un país turístico y en donde tenemos un segmento nuevo de turistas, que son 16.000 guardias civiles y policías nacionales, que estos días se han dedicado a hacer entrenamiento básico, físico, a costa de nuestros ciudadanos, mayores, jóvenes, negros, blancos, de izquierdas, de derechas, y sin importarles para nada ningún tipo de derecho humano fundamental. Entonces, yo he dicho que tranquila, que nosotros, como dice Rajoy, estamos acostumbrados a hacer cosas los catalanes. También hacemos conferencias en Madrid, encantadísimos, y más ante gente de este Madrid, que, por ejemplo, ayer se manifestaba en la Puerta del Sol tan masivamente por una cosa tan básica como es la libertad de expresión y el derecho a decidir como pueblo. En este caso, el catalán, como pueda ser el del Kurdistán o pueda ser el día de mañana otro pueblo. Por tanto, muchas gracias para empezar. Entonces, bueno, mientras empezamos, quiero deciros que, bueno, yo llevo, he nacido en Mallorca, he vivido media vida en Mallorca, otra media en Ibiza, llevo un año en Barcelona, y, bueno, algo sabemos de esto, ¿no?, de esta historia. Me toca a mí el plano más global para hablar del turismo. He escrito libros sobre turismo y me he dedicado a hacer un montón de cosas desde el año 2003, pero es ahora cuando parece que el volcán está a punto de explotar. De pronto, en los últimos dos años, no solo en las Baleares, no solo en Cataluña, no solo en Madrid, no solo en Europa, en Venecia, en Lisboa, en Sao Paulo, en Miami, ni en Dominicana hay un boom de gente que se está planteando qué demonios es esto del turismo, porque en principio pareciera que fuera algo que tiene que ver con vacaciones, algo que tiene que ver con el relaj, y sobre todo con un paréntesis mental. La gente suele pensar en turismo como algo que dice, bueno, el día a día me estresa, me gano la vida como puedo, pero esto del turismo pues no lo toquemos, porque tampoco es tan malo y me sirve para olvidarme un poco de las miserias del día a día, ¿no? Bueno, esto es un problema mental que tenemos, y entonces, desde hace mucho tiempo, yo me planteé, como ciudadano de las Islas Baleares, o súbdito, como queramos decir, durante muchos años, la idea de por qué demonios una tierra como la nuestra ha tenido este destino manifiesto, como si fuera algo natural, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual hemos llegado a ser una potencia mundial a nivel turístico, industrial, y en casa, es decir, en Ibiza, en Mallorca, en Formentera, y también un poco en Menorca, pues pareciera que si vives ahí tienes que estar felicísimo, porque todo el mundo te conoce en todo el planeta, estás forrado porque todo el mundo cree que todo el mundo es rico ahí, y encima te dicen que tu casa es fantástica, aunque no tengas casa muchas veces, cada vez menos. Entonces empecé a escribir cosas como esta, este libro tiene, en estos momentos, 12 años, y me inventé esto exportando paraísos la colonización turística del planeta, salió en una editorial de Palma, muy pequeñita, tuvo muy poca difusión, pero a lo largo del decenio siguiente, y especialmente en los últimos años, este tipo de ideas fuerza que desarrollaré se han convertido en mainstream, es decir, en corrientes de opinión principal en el pensamiento crítico de mucha gente que nunca se había fijado en este tema. Me interesa mucho la idea esta de exportando paraísos y de la colonización turística del planeta, porque normalmente lo que pasa, y es normal, es que la gente empiece a pensar que en su ciudad, o en su región, o en su pueblecito, está pasando algo muy grave, y es gravísimo, pero es mucho más interesante ver como parte de una red multiforme en todo el planeta, que a mucha gente le está pasando en espacios hiperurbanos, en espacios rurales, en islas, en continentes, en Europa y fuera de Europa. Somos parte de una red de explotación económica importante, industrial, y entonces hay que contextualizar nuestra manera de ver las cosas. Entonces, os invito un poco a hacer una pequeña excursión de media horita sobre esta colonización turística del planeta, una invitación a pensar, y me interesa mucho que relaciona la idea de turismo con el capitalismo más moderno, que por ejemplo podemos llamarlo turbocapitalismo. Este capitalismo que tiene un componente financiero especulativo enorme y que aprovecha las nuevas tecnologías para hacer mucho más negocio allí donde antes costaba mucho más a través de economías industriales clásicas. Entonces, la idea básica es que hoy y en todo el curso exprimamos bien el cerebro, hay quien dice que de media lo utilizamos a un nivel del 10% de nuestra capacidad, está demostradísimo que entre nuestras clases ilustradas y nuestros dips no se llega al 10%, pero necesitamos que la población, la gente de abajo como nosotros, pues incremente su actividad cerebral para repensar un poco qué demonios están haciendo con nosotros. Vale, pues empezamos. Bueno, quiero enseñaros un libro fantástico que no se vendía en librerías, que es un libro agiográfico de Santos, que eran los visionarios del Caribe, 25 años del inicio de la expansión internacional hotelera española. Este era un libro de autobombo, de propaganda, pagado con dinero público ¿por quién? Pues, por ejemplo, por un mallorquín que fue secretario de Estado de Seguridad, señor Mesquida, Joan Mesquida, pero también secretario de Estado de Turismo, que escribe cosas maravillosas el año 2008, antes de la crisis, ay, perdón, perdón, ya empezamos ahí. Un segundo, por favor. Que nos dice cosas maravillosas, maravillosas, como por ejemplo, que, a vermos más aquí, dice, el gran reto de la internacionalización, las empresas turísticas se han abierto caminos con la capacidad de aprovechar oportunidades surgidas a raíz del nuevo contexto. Y dice que nuestras empresas han generado riqueza, trabajo y bienestar, proyectando la fortaleza intrínseca del turismo español, una proyección que viene respaldada no solo por una buena posición económica, sino también por su calidad ética y responsabilidad social corporativa. Y todo lo que comenzó como una apertura tímida de algún establecimiento se ha convertido hoy en una presencia envidiable para otros países y fue la clarividencia, lo dice un socialista, por tanto, es muy importante, fue la clarividencia de algunos en su sentido de la oportunidad lo que posibilitó el éxito de esta iniciativa. Es decir, sería una obra prácticamente pionera, encabezada por empresas de las Baleares que se habría trasladado a otros países y en 25 años esto se habría convertido el Caribe en algo alucinante a nivel económico. Bueno, el conseller de turismo del momento también hacía otro prólogo, también hacía otro prólogo, porque de poniendo lo veo aquí, no de ahí, falta lo de antes. Bueno, nos dice el señor, el señor conseller de turismo de aquel momento, Miquel Nadal, actualmente en la cárcel por corrupción, por cierto, nos decía que de las Islas Baleares al resto del mundo una travesía de éxito y nos decía que hablando de empresas de Baleares, los empresarios Baleares han sabido, siguen sabiendo que las oportunidades son como los amaneceres, que si uno espera demasiado se los pierde y esa oportunidad unida a su experiencia, a su vocación de liderazgo los coloca en los primeros lugares del mundo por méritos propios. Capitanear la internacionalización de la empresa turística española es un valor que le corresponde a los empresarios que se iniciaron en unas pequeñas islas del Mediterráneo y su estela ha sido seguida por entidades financieras o empresas auxiliares desplegando un tejido consistente que hoy triunfa en el mundo del turismo, etcétera, etcétera. Es decir, quiero llamar la atención inicial de que aquí hay una historia mítica sobre qué ha sido el turismo en Baleares y en el mundo en donde se ha intentado construir la idea de que somos pioneros en algo y que sería algo maravilloso y que tendríamos unos empresarios que es como ahora intentaré desmontar que han sido clarividentes y han sabido aprovechar oportunidades y han permitido desarrollar zonas del mundo que sin ellos no hubieran podido prosperar. Esta es la historia que teníamos en el año 2008 antes de la crisis era un discurso hegemónico los gobiernos de derechas y de izquierdas en el Estado pero también en las Baleares lo han creído acríticamente y desde este punto de partida vamos a ver primero en qué contexto ocurre todo esto porque ¿qué sería el turismo? Hay muchas maneras de definirlo pero una de ellas que es la que a mí me gusta es que es la primera industria legal del turbocapitalismo es decir de todas las industrias que conocemos por ejemplo la automovilística la farmacéutica la química no hay ningún otro sector que pese tanto en el mundo como este de las legales no hablamos del tráfico de armas ni de residuos nucleares ni del tráfico de personas ni del tráfico de inmigrantes estamos hablando exactamente de esto es decir cuando desglosamos sectores sectorialmente la economía del mundo es el primer sector por ejemplo el 9,8 del Producto Interior Bruto Mundial o Producto Mundial Bruto directamente tiene que ver con el viaje y el turismo uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo estamos hablando de la economía legal que solo es una parte de la economía real como saben uno de cada 11 como digo se relaciona directamente con el turismo y y hay millones de personas que están embarcadas ahí con niveles de ingresos que dependen de ello ¿no? en el año 2015 la distribución del turismo era muy desigual en el mundo era un sector enorme tenemos ahí 1184 millones de turistas al año del año 2015 esto es una brutalidad es decir en el mundo estamos en 7700 millones de personas más o menos estamos hablando de un valor muy importante y tenemos aquí un poco la distribución ¿no? es decir en África solo hay el 5% de los turistas del mundo en Europa la mitad 51% en las Américas el 16% en Asia Pacífico especialmente en la zona de China Australia etcétera el 23% es decir hay un volumen muy importante de viajeros y turistas este volumen se reparte muy desigualmente y aquí ya vemos un primer elemento en donde no cuadran las cosas porque claro ustedes habrán oído hablar de el turismo como pasaporte al desarrollo el turismo sería bueno porque incluso si tú estás en un país en una zona en una ciudad en donde no hay mucha industria e incluso no hay mucha cualificación académica o profesional es igual haces turismo dejas de hacer turismo y enseguida afluye el dinero ¿no? si esto fuera verdad el continente donde se necesitaría más el turismo sería África pero África está ahí con el 5% de reacción de turistas a nivel internacional el turismo es un fenómeno masivo a nivel industrial que básicamente está afectando uno de cada dos a Europa y luego Asia Pacífico América y el continente más residual en el negocio es África por tanto de pasaporte al desarrollo poca cosa y además esta economía turística que hoy en día es tan importante hay que recordar que tiene una historia porque la gente a veces se cree que las cosas son como son porque siempre han sido así pues no la historia social no le enseña que esto cambia después de la segunda guerra mundial había aproximadamente 25 millones de turistas internacionales es decir gente que traspasaba una frontera de estado con policía bandera y pasaporte en todo el mundo al año 25 millones pero esto ha ido disparándose de tal manera que hemos llegado a mil millones de turistas del año 2010 estamos como he visto antes a mil 184 millones el 2015 y la previsión de organismos internacionales públicos o privados como la OMT que es una filial de Naciones Unidas la Organización Mundial de Turismo o la World Travel World Travel and Tourism Concern es decir el Consorcio Mundial Privado para el Turismo y los Viajes nos dice que esta es una economía que va a seguir creciendo exponencialmente es decir de 25 millones de turistas en 1950 a mil millones en 2010 como economía sectorial legal del mundo es un récord que supera el crecimiento medio de una economía internacional que ha crecido también de una manera brutal en la segunda mitad del siglo XX en la segunda mitad del siglo XX la economía mundial aproximadamente se ha multiplicado por 7 entre 1950 y el año 2000 pero la economía turística se ha multiplicado por muchísimo más es decir estamos sobre un caballo desbocado que es la economía mundial legal que crece de una manera brutal en producción industrial y de servicios y también financieramente que ha acelerado muchísimo su ritmo pero la economía turística internacional ha crecido aún muchísimo más por tanto es un sector de punta de crecimiento de la economía capitalista global en un mundo en donde aproximadamente el 28% de la población vive con menos de un dólar hay un 28% de la población mundial que son que viven en sociedades ricas y hay 2.800 millones de personas que viven con una precariedad de líquido al día de 2 dólares aproximadamente enorme es decir un mundo muy desigual en donde la población que se puede permitir vivir como en la pieza es muy pequeña y las desigualdades como digo crecen este mundo también es un mundo en donde hay una globalización pero que es muy selectiva y desigual dos tercios del comercio se da en el espacio de los países que llaman desarrollados de la OCDE dos tercios por ejemplo África buena parte de Asia no le toca nada y desde que existe la Organización Mundial del Comercio en Marrakech el año 94 se impone esta agenda la agenda neoliberal sobre la agenda por ejemplo ambiental que se tenía que haber construido a partir del río del año 92 entonces hay una globalización desigual y selectiva la agenda neoliberal prima sobre cualquier otra y además existen unos agentes de globalización capitalista muy importantes que son las compañías transnacionales que desde los años 70 han crecido y han crecido desde el punto de vista de su impacto como jugadores globales y ahora mismo estaríamos sobre las 80.000 compañías que es un crecimiento de 5 veces las que había en el año 70 del siglo pasado y copan estas compañías aproximadamente un tercio de la producción mundial y dos tercios del comercio global es decir esto es un elemento importante para entender el turismo el turismo opera en este campo de la economía global legal para empezar luego veremos la otra muy bien os voy poniendo las fuentes por ejemplo el World Institute de Washington como fuente de la gráfica ¿no? sí a ver sí bueno otro tipo de cosas interesantes otro punto que puede servir para reflexionar es bueno pero el turismo es un derecho humano no vamos a prohibir el turismo esto es cosas que te llega a decir gente de la industria para hacerse populista esto dicen que es tan malo bueno es una buena pregunta vamos a ver cuánta gente viaja en el mundo y quién lo dice somos 7700 millones aproximadamente es un derecho humano fundamental de acuerdo muy bien entonces la conclusión es que como veremos ahora poquísimos viajamos mucho no con un viaje sino igual 7 viajes al año uno de corta duración otro de larga duración etcétera pero muchos no viajan o muchísimo mejor dicho prácticamente nunca exactamente de cuánta gente estamos hablando que traspasa alguna frontera una vez al año por motivos de ocio y placer en este planeta sobre 7700 millones por aproximadamente el 2% de la población del mundo unos 135 millones de personas por tanto es un derecho fundamental según un estudio que existe en internet publicado por Naciones Unidas diferentes agencias de la Universidad de Oxford calculan el año 2008 que 135 millones de personas como máximo eran las que realmente viajábamos a estos niveles en turismo internacional a lo largo del año por tanto una consideración interesante es que debe ser un derecho humano fundamental para algunos humanos porque el 98% de la población no accede a él por tanto hay que ir con cuidado con el manejo de la idea de derecho humano hay gente que le gustaría viajar y no por placer en la frontera norteamericana o mexicana por ejemplo y tiene que hacer virguerías para llegar ahí esto es una performance de un artista norteamericano que se lanza como el hombre bala desde México hacia Estados Unidos para denunciar un poco la política terrorista de algunos estados del norte respecto a los inmigrantes ilegales esto es España nuestra España africana tenemos esta maravillosa foto que ejemplifica un campo de golf en una plaza norteafricana española en donde tienes la riqueza máxima la frontera y la gente que quiere saltarse la frontera para llegar a Europa porque esto aunque está en África es Europa entonces estamos hablando de un sector potentísimo a nivel mundial que ha crecido más que la economía global legal por tanto es hay que ir con mucho cuidado porque las estadísticas globales se refieren a turistas y uno tiende a pensar y es lógico que lo hayas pensado tú que hay mil millones de personas que hacen viajes internacionales cada año pero esto no es así porque una parte muy importante estos turistas repiten y por tanto van restando hay menos seres humanos diferentes que viajan resumiendo 7700 millones más o menos de humanos contabilizados en el mundo más o menos 1184 millones en 2015 viajan pero no son 1184 millones diferentes sino que en realidad son 135 estamos hablando de esto puede ser 140 130 pero estamos ahí es decir esta es la diferencia gracias por la pregunta porque la aclaración es relevante realmente vale vivimos del turismo muy bien vamos a verlo que suerte en Baleares somos ricos cuando yo era joven éramos la primera provincia de España dicho así que ahora vuelve todo este lenguaje en renta per cápita muy bien vivimos del turismo y conseguimos cosas maravillosas keep calm and go to Magaluf una de las grandes zonas turísticas de Mallorca fiesta dinero alegría yo que sé conoces amigos parejas y la gente se lo pasa pipa perfecto pero hay pequeños problemas así como el turismo ha ido desarrollándose a lo largo de las décadas una zona realmente en donde la turistización es tan enorme como las Baleares resulta que pasan traduzco un poco según los estudios entre el año 2000 y el año como veréis ahora 2014 resulta que tenemos 4 millones más de turistas 4 millones que no son broma en cambio tenemos un 18% menos de renta esto es gravísimo porque la renta per cápita ha bajado muchísimo y en estos momentos se da la paradoja que regiones como Barrioja o Aragón que obviamente tienen turismo pero nada comparable a las Baleares están muy por encima de renta per cápita y las Baleares han pasado de ser la primera o segunda provincia en los años 90 a ser la octava provincia en renta per cápita en estos momentos del Estado español a pesar de que sigue creciendo de una manera brutal la ocupación de territorio que la oferta de Airbnb y similares es enorme que se amplían los puertos y aeropuertos es decir cada vez tenemos más gente pero desde el punto de vista de vivos del turismo esta ocupación masiva creciente etc está empezando a significar la ruina de la gente que vive todo el año en las islas y esto como veremos es extrapolable tanto es así que muchas veces la gente que consigue trabajo en Baleares que no es solo la gente que ha nacido allí porque claro uno de los fenómenos ahora no tenemos mucho tiempo de hablarlo pero los fenómenos de la turistización masiva es que la turistización porque requiere trabajo poco cualificado atrae a una cantidad enorme de gente que trabaja en la construcción y en servicios que da miedo y esta gente una parte se va a quedar ahí y se va a quedar ahí la población se dispara y entonces por ejemplo hay muchísima gente que trabaja de limpiadora de hoteles urbanización entonces esta gente como sabéis también estos últimos años ha empezado a empoderarse y a reivindicar salarios dignos para oficios cada vez más complicados desde el punto de vista de la exigencia de productividad y bajos salarios por tanto vivimos del turismo tal vez vivíamos del turismo pero en sitios muy turistizados como Baleares no funciona ya hubo un momento que podemos hablarlo en el coloquio en donde el turismo dejó de ser un agente creador de riqueza y actualmente es un agente de empobrecimiento comunitario en donde segmentos importantísimos la sociedad especialmente los jóvenes y la gente mayor no tiene nada que hacer solo un apunte que puede servir para Madrid es decir la PAH está contra los desahucios uno por uno o finca por finca la turistificación masiva la entrada en el mercado de la vivienda de Airbnb y agentes económicos especulativos como este está provocando un desahucio masivo de segmentos de población que no puede llegar a pagar los alquileres que se pagaban un tiempo entonces jóvenes y mayores de 60 años son las primeras víctimas de un desahucio masivo en regiones turistizadas como las nuestras caso de un país del sur supuestamente desarrollado en donde nuestros operadores turísticos han hecho milagros en el sentido que decía al principio la república dominicana hubo una agencia de naciones unidas que calcula el desarrollo humano que tiene sede también en Santo Domingo que hizo un estudio fantástico que se llamaba desarrollo humano una cuestión de poder y demostró con cifras esto que las condiciones de vida promedio de las provincias de turismo son peores que el promedio nacional y la autagracia es decir bávaro para que nos entendamos es peor que en Puerto Plata es decir que las regiones turísticas están peor en servicios y condiciones de vida que las regiones no turísticas esto en realidad pasa en España es decir ¿hay turismo en toda España? no luego lo veremos la dimensión histórica cuando empezó el turismo en plan masivo obviando los años 30 vamos a los 50 y 60 en las dos castillas de Extremadura buena parte de Andalucía Asturias Galicia etcétera prácticamente no había turismo y aún hay poco es decir aquí pasó alguien o alguien tomaron decisiones estratégicas en materia económica y política entonces pasó algo en las Baleares hoy en día es la región en donde hay más necesidad de médicos de profesores más problemas de agua etcétera es decir todos los indicadores sociales y ambientales están en rojo cuando teóricamente deberíamos ser una de las regiones en donde la calidad de vida fuera más importante en todo el estado seguimos por ahí en República Dominicana esto es una foto hecha en un viaje que hicimos unos investigadores de la Universidad de los Illes Baleares en donde vemos trabajadores de la construcción haitianos esclavos es decir están en la misma isla personas en otra república trabajan clandestinamente viven como pueden en una zona que se llama el hoyo de Friusa que ahora veremos con un poco más de detalle y lo aprovechan todo incluso la bandera mallorquina colgada como cortina allí entonces tampoco en zonas en donde hemos influido mucho como en la República Dominicana en donde el desarrollo como veremos luego es enorme turístico en los últimos años decenios quiero decir en donde la huella de nuestra influencia ha sido enorme tenemos otro ejemplo como en Baleares donde un éxito turístico espectacular en cifras se traduce en un pobrísimo desarrollo humano bueno avanzamos y vemos fotos precisamente de Bávaro esto es el principio de la avenida Barceló hoteles Barceló una de las grandes transnacionales está la avenida Barceló y a menos de un kilómetro está esto esta es la única escuela del hoyo de Friusa básicamente donde viven gente de Haití dedicándose también básicamente a dos cosas o a la prostitución en zonas turísticas o a la construcción es la única escuela de una secta protestante cristiana porque no hay ninguna escuela pública a un kilómetro exactamente de la avenida Bávaro estas son las zonas del barrio son casos extremos de países del sur pero estoy hablando del país del sur del Caribe que tiene más turismo en todo el Caribe es decir que poco broma ¿no? estas son fotos habituales de sus maravillosas instalaciones y diríamos de vida ¿no? las calles la iluminación pública escuelas hospitales que no hay etcétera entonces es interesante dando esta visión un poco de pinceladas de qué es el turismo a nivel internacional podríamos decir que las empresas turísticas cuando triunfan son neoliberales son un lobby que se constituye muy potente para influir en que cada vez un estado una región una localidad se desarrollen turísticamente que dicen ellos pero en realidad lo que ellos buscan es exactamente parasitar al estado y ahora veremos por qué os pongo aquí un pequeño resumen de un estudio que hice sobre cómo han cambiado en 18 años entre el año 90 y el año 2008 diferentes zonas de América desde el punto de vista turístico relacionando aumento de turistas con aumento de desarrollo humano según los estándares de Naciones Unidas y es muy interesante porque tú comparas estados a turistas extranjeros llegados al año 90 en millones llegados al año 2007 su posición en el índice de desarrollo humano de la ONU el año 90 lo mismo en el año 2008 y su cambio de su progreso o no en posición relativa en desarrollo humano entonces tú ves que en México en 18 años más o menos habría aumentado un 20% el número de turistas hasta 20 millones más o menos y prácticamente no se ha movido en la posición global de desarrollo humano la República Dominicana ha multiplicado prácticamente por 3 el número de turistas y ha subido 3 puntos sobre aproximadamente 190 países en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas triplicando el número de turistas Cuba ha multiplicado por 7 el número de turistas y se ha mantenido en una franja de más 2 diríamos prácticamente nada Costa Rica ha multiplicado por 5 el número de turistas y ha bajado 17 puntos en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas ha empeorado enormemente su desarrollo relativo comunitario y Jamaica duplicando el número de turistas ha bajado 41 puntos en el índice de desarrollo humano no hay una correlación directa pero es bastante interesante ver que teóricamente según los apóstoles de los neoliberales turísticos cuando tú llevas turismo ahí como a las Baleares estos índices deberían mejorar muchísimo la gente ve mejor tiene dinero tiene trabajo le ponen escuelas tienes buenos aeropuertos etcétera pues esto básicamente no es verdad en nuestras principales colonias turísticas en América ¿vale? seguimos un poco y de este y cuál es la explicación de esto es decir echamos ahí millones de turistas muchos de ellos traídos por nuestras transnacionales el truco está aquí buena parte de los beneficios del sector turístico no se quedan en Madrid o en República Dominicana o en Yucatán en México o en el nordeste brasileño o en Barcelona o en Ibiza el negocio se hace ahí se hace en Madrid pero básicamente se va afuera hay poquísimos estudios de detalle financiero pero los pocos que hay nos hablan de esto que como mínimo tres cuartas partes del negocio turístico se hace sin que quede reflejado en inversión o en beneficio económico comunitario en el país ¿no? en la zona ¿y qué responsabilidad tenemos desde el punto de vista catalano-español en esto? pues tenemos una responsabilidad mayor porque las transnacionales baleares y españolas en general pero básicamente cuando hablamos de esto son baleares catalanas y poco más realmente son alguien en el mundo y esto también da mucho que pensar porque dices por ejemplo tenemos aquí Sol Meliá Riboteles Barceló Iberostar habría más los matutes etcétera tenemos también NH que ha ido siendo china italiana etcétera lo que sea pero que es de base diríamos domicilada en España básicamente estamos hablando de grupos de baleares alguno catalán y alguno madrileño pero básicamente así estamos hablando de que entre las 30 principales transnacionales del mundo pues según según cifras que ha recopilado Iván Murray que vendrá creo que pronto a hablar para vosotros mi amigo y compañero que es el mejor analista de turismo que tenemos en el estado nos ha calculado y nos dice esto pues Sol Meliá es la empresa número 15 en el año 2010 a nivel mundial turístico Riboteles está en el puesto 30 Barcelona puesto 26 Iberostar en el puesto 20 es decir somos alguien y una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué baleares que nunca ha tenido una clase dirigente ni empresarial potente nunca destacado en nada tiene un déficit escolar y universitario enorme resulta que somos alguien en el mundo ahora veremos algún tipo de respuesta relacionado con esto ¿no? es decir ¿por qué nuestras empresas han llegado tan lejos? ¿y cuál sería esta casta turística baleara? están estos nombres pero me interesa aquí del libro que hice el primero que hice de internacionalización que era este de Exportando Paraísos nos damos cuenta que Solmelía o NH o Río o Barceló Iberostar algunos nombres han cambiado fiestas sirenes de matutes etcétera pues ya estaban en el año 2006 cuando salió el libro tenían muchos hoteles pero muchos ya estaban fuera de España con porcentajes de internacionalización muy elevados ¿no? por ejemplo Río en 55% NH 56 Barceló 53 etcétera ¿no? ¿qué quiere decir esto? que buena parte de su negocio había ido implantándose en el exterior veremos por qué ¿no? muy bien entonces estamos hablando de una oferta hotelera enorme antes de la crisis 175.000 plazas 650 hoteles todo esto en el exterior esto lo digo también porque es importante saber que a veces te dicen ¿sabes qué? es que Croacia nos hace la competencia o Turquía o el Caribe y cuando decimos esto estamos demostrando que no sabemos que nos creemos las mentiras que nos cuentan porque qué es Croacia o qué es el Caribe o qué es Antalya en Turquía en buena medida son destinos turísticos alternativos a los nuestros creados por nuestros empresarios es decir es un falso tongo en donde ellos juegan en muchas plazas a la vez una de ellas en España o en Baleares o en Cataluña o en Madrid pero ellos están creando un nicho de negocio que es mundial ya veremos con qué palancas y este nicho de negocio se vende a las poblaciones locales por ejemplo aquí diciendo pues cuidado hay que abaratar precios porque ahora en Croacia es muy barato es muy barato Túnez o es muy barato Dominicana bueno buena parte de esto que dicen tan barato lo han construido ellos también fuera bueno entonces nos encontramos emporios empresariales como Barceló a los cuales les dediqué un libro que son capaces de construir cosas como esta como estas que ahora veremos por ejemplo Punta Umbría en Andalucía en medio del espacio natural de Doñana consiguiendo que la izquierda andaluza socialista cambie la protección de Doñana para permitir este tipo de negocio especulativo este otro que está en Marruecos en la zona de Orriz en la zona de Amazic de Berber de Marruecos en la frontera con Argelia que no distinguiríamos si están situados en Caribe en Andalucía o en Marruecos porque otro hecho interesante de la industria turística muchas veces es que es una industria que es absolutamente indiferente a los lugares donde se sitúa no hay ningún tipo de elemento de diferenciación local esto podría estar situado en Ibiza como digo en Brasil en China es igual y también es esto como decíamos el hoyo de Friusa de la República Dominicana en donde al precariado mar absurdo esclavo que construye los emporios turísticos le queda esto la fe en el Cristo que viene en unas condiciones miserables de vida vale las corporaciones que han hecho esto tienen origen catalán español lo que queráis balear pero no tienen patria ellos irán donde quieran van donde donde quieren siempre que se les garantice algo porque no se han ido a África en general a algún sitio de África zonas de Marruecos o de Túnez tal vez pero nada más en Asia pues no han entrado muchísimo es decir ellos toman decisiones estratégicas en función de qué bueno yo creo que para entender esto y vamos avanzando ya bastante hay que plantearse cómo surgió el turismo en España es decir porque España ha llegado a ser una superpotencia turística mundial el tercer país en recepción de turistas 80 millones en estos momentos después de Francia y Estados Unidos pues la respuesta está en lo que ayer pasó en Barcelona o en Cataluña en el franquismo es decir es imposible entender qué pasa con la economía turística en España tanto la internacionalizada como la local aquí sin volver al franquismo ¿por qué? ¿por qué? porque por esto que os decía antes los neoliberales son muy neoliberales pero necesitan del Estado es decir ellos intentan no gastar nada no invertir nada solo recoger beneficios entonces alguien debe poner la inversión y vamos a ver qué tipo de inversión entonces ellos ¿qué han hecho? pues lo que les recomendó el Banco Mundial en el año 62 estamos hablando de la política de liberalización de España a partir del año 59 que era abrir fronteras y el Banco Mundial le dice pues básicamente tienes que hacer tres cosas dejar que se vaya gente que sea emigrante y te envíe remesas te abres al turismo y con lo que saques industrialízate tú esto es que eso lo dijo a Franco porque lo si no hacer esto es que bueno la gente se está muriendo de hambre en el año 59 el nivel de vida de los trabajadores andaluces o catalanes era inferior a la del año 36 entonces había una creciente pobreza real entre la gente y esto podía desembocar en problemas para el régimen entonces la ayuda exterior neoliberal diríamos en términos actuales se le dijo haga esto entonces Franco hizo esto salió mucha gente como bábula de escape como ahora pasa con Centroamérica respecto a Estados Unidos con las remesas se abrió al exterior en algunas zonas por ejemplo las Baleares Alicante Girona Málaga Canarias muy pocos sitios y empezó el baile el Banco Mundial empezó a hacer inversiones dio créditos para esto una de las primeras inversiones una de las dos primeras inversiones que hizo el Banco Mundial en España ¿cuál fue? la autopista de Palma Ciudad hacia el aeropuerto de San Juan que pasó de base militar de aeropuerto militar a aeropuerto civil internacional es decir hubo un propósito deliberado de que ciertas zonas del Estado donde no había una conflictividad conflictividad obrera o política importante en ciernes se pudieran desarrollar como minas de dinero para las divisas del régimen y para que algunos hicieran sus negocios en condiciones protegidas y esto desarrolló la idea de construir lo que hoy se llama una isla la historia de una isla alemana que es Mallorca y revistas tan importantes como el Spiegel ya no suministraban portadas como España la pesadilla del turismo es decir que Franco vivía sobrevivía a base de las divisas turísticas y la imagen de un régimen de abierto y de fiesta aunque era un régimen fascista ante el exterior era un régimen abierto a la inversión abierto a la fiesta abierto a esta alegría vacacional que tanto gusta en ciertos sitios y que hacía el Estado fascista pero que puedes decir ahora mismo hace lo mismo es decir ¿qué le interesaba hacer? el capitalista que invertía aquí fuera extranjero catalano español pues no ponía mucho dinero básicamente lo que hacía era facilitar que llegara gente hizo aeropuertos el de Alicante el de Girona y Barcelona el de el de las Baleares digamos el de Palma el de Ibiza y mucho después el de Menorca es decir construía aeropuertos que se han ido ampliando construía centrales térmicas no para la población que había en aquel momento sino para soportar puntas de consumo en pleno verano por ejemplo en Mallorca o en Ibiza muy sobredimensionado respecto a las necesidades locales embalses para tener agua en momentos punta de consumo turístico y nuestros empresarios por ejemplo el viejo Barceló rendían pleitesía a un régimen que les pagaba con dinero público la apertura de puertas al exterior masivas y las infraestructuras básicas de luz de agua de residuos que permitía soportar enormes contingentes de población estacional en verano este esquema es el mismo de ahora es decir la inversión más importante hecha nunca en las Baleares acumulada sigue siendo el aeropuerto y luego el puerto de Palma y luego el puerto de Ibiza y todo aquello que es abrir en canal territorios para que puedan desarrollarse y esto lo paga la caja pública y que tiene que ver estamos terminando el neoliberalismo con la colonización turística planetaria ¿hay algún tipo de intersección entre esta economía global desbocada del turbocapitalismo y la colonización turística planetaria? claro cuando hablamos de turismo mucha gente ve turistas hoteles telecomunicaciones internet para reservar no sé qué líneas aéreas pero el turismo es también inmobiliarias y finanzas y ahora veremos que esto es crucial es decir lo más importante de la economía turística no son las playas de los turistas y quien dice las playas dice la rambla de cataluña o dice la cibeles en madrid o lo que queráis lo más importante son otro tipo de playas muy interesantes que son los paraísos fiscales y ahora veremos por qué estos paraísos fiscales que la gente cree que son pequeños islotes en donde puedes hacer lo que quieras y son lejanos y caribeños o africanos o asiáticos y se olvida de que los paraísos fiscales más importantes son los de wall street y sobre todo la bolsa de londres yo no sé si lo sabéis pero la city de londres desde el punto de vista económico no pertenece al reino unido tiene leyes propias ayuntamiento propio y es un paraíso fiscal en el corazón de lo que ha sido hasta ahora la unión europea antes del brexit entonces en estas playas del capitalismo hay una traducción española de este libro editado en parís en estas playas del capitalismo transitan un tipo de turistas muy interesante que no son humanos que es el dinero negro y este dinero negro tiene que lavarse y entonces empresas como las barceló en un libro que les dediqué hice una investigación de como demonios hace negocio en barceló lo que descubrí es que el negocio no es transportar turistas y darles un hotel de todo incluido en el caribe o en palma no es esto el problema de barceló por ejemplo y yo no soy un especialista simplemente soy un aficionado pero me encanta es que cuando tú miras tu estructura financiera en aquel momento tú tenías que básicamente se basaba en dos agentes dos bases financieras que era la barceló corporación empresarial donde ciudadan mallorca la barceló cresline en estados unidos y cuando tú mirabas estas dos sociedades con quien se relacionaban nos encontramos que tenían un vehículo inversor que en españa se llama REIT es un tipo de vehículo financiero especulativo importante en donde tú de alguna manera no tienes que puedes ahorrarte mucho dinero en contribuciones al estado al estado que sea recogiendo un montón de capital venga de donde venga domiciliada en Madrid esta sociedad que se dice Playa Hotels and Resorts tiene 19 sociedades filiales en los Países Bajos la gente cree que los Países Bajos es Holanda Amsterdam la marihuana y la prostitución pero los Países Bajos una parte de los Países Bajos están en el Caribe y son las Antillas Holandesas y son territorio de la Unión Europea tanto como los Países Bajos que tenemos en el continente europeo y son paraísos fiscales es decir Barcelona opera con 19 sociedades filiales ahí y en el Consejo de Administración de Barcelona nos encontramos agentes inversores como Madeline Patterson Global y Opportunities que es una de las sociedades inversoras más importantes del mundo que tiene domicilio fiscal tanto en Bermudas como Caimán que son en sí mismos paraísos fiscales Farallón Capital en su Consejo de Administración está Dick Cheney vicepresidente con Bush Halliburton etcétera etcétera con esto empalmamos con el petróleo del Cáucaso donde trabaja Halliburton la guerra del Golfo etcétera el fondo soberano de Abu Dhabi es decir la sociedad pública de Abu Dhabi que gestiona los beneficios de la industria petrolera están en este rey domiciliado en Madrid Barceló en aquel momento tenía también sociedades en Suiza donde no tienen ni un solo hotel ni zona residencial también en Panamá donde no tenían en aquel momento ni un solo hotel y era interesante también fijarse en la filial de Barceló en Marruecos ¿no? ¿por qué? porque en Marruecos trabajaba con Martín Safadesa una de esas maravillosas empresas de construcción que aparecieron en España en los años 90 y 2000 por ejemplo en Galicia donde no había mucha tradición de esto con una economía que nadie sabe muy bien cómo funciona pero de pronto alguien apareció fueron estrellas fulgurantes del tocho en España se internacionalizaron en España están quebrados en Marruecos siguen existiendo está Martín Safadesa está un banco difícil de pronunciar para mí Atiyaribafa Bank el segundo banco de Marruecos pero es muy interesante porque este banco sus dos principales accionistas son el grupo Omnium Nordafric que controla la Casa Real de Marruecos es decir que la Casa Real de Marruecos es parte del negocio de Barceló en Marruecos y el Banco de Santander el segundo accionista de este banco marroquí los Botín que obviamente el chiste fácil es evidente los Botín tienen un gran banco pero los Botín sabemos por sus memorias que están en internet que trabajan masivamente con paraísos fiscales no sabemos dónde trabaja con qué paraísos fiscales trabaja la Casa Real de Marruecos porque no hemos llegado a tanto pero es evidente que también debe trabajar ahí entonces Barceló tú dices Barceló que no es ni siquiera la primera transnacional española en turismo que es de origen balear ha conseguido socios de este nivel porque está captando Barceló y Solmeliano es una cosa no es un rollo mío contra Barceló está captando el sector turístico muchísimo capital proveniente de negocios ilegales de la economía criminal para lavarlo en dinero negro en la construcción puede ser tú sacas dinero lo metes como sabéis blanqueáis dinero en la construcción es lo mismo que ha dicho Sabiano Roberto Sabiano por ejemplo hablando de las costas españolas catalanas andaluzas valencianas etcétera es decir está trufado el desarrollo turístico español de blanqueo de capitales provenientes de la droga y la economía criminal nuestras empresas han captado esto y por eso han tenido capacidad inversora si vamos a Solmelia nuestra primera transnacional antes de la crisis tenía negocio en 32 estados trabajaba con alianzas estratégicas con otros gigantes mundiales pero lo más sorprendente es que ellos mismos tú vas a internet y pones sus memorias y te reconocen que en aquel momento tenían 243 sociedades filiales de Solmelia 22 las tenían en paraísos fiscales 22 entonces ¿qué quiero decir con esto? que estas sociedades no se esconden en general estas transnacionales y lo que están haciendo es traficar con diríamos acopiar dinero proveniente de economía opaca o criminal y reconvirtiéndolo en zonas turísticas que pueden ser marinas golf hoteles etcétera y esto da muchísimo más beneficio que el transporte y alojamiento de turistas ¿y cómo empezaron ellos? con el franquismo y cuando les empezó a fallar el negocio porque pasó una cosa muy delicada que es que se murió Franco no lo sacamos ¿no? se murió entonces empezaba a haber ayuntamientos democráticos movimientos ecologistas algunas alcaldías en zonas de costa que se quejaban entonces de ahí arrancó la internacionalización de nuestras empresas aquello que habían tenido con Franco que era un estado protector donde tú podías hacer lo que querías con los trabajadores con la naturaleza que ya estaba ahí que no necesitaba inversión este esquema se empezó a resque bajar en los años 80 y es cuando empiezan a internacionalizarse y por ejemplo aquí tenemos al viejo Melia Ascarrer diríamos Ascarrer que en el año 85 abre su primer establecimiento fuera de España y donde lo hace en la Indonesia de Sujarto en la dictadura de Sujarto ¿eh? otros lo han hecho en Centroamérica siempre buscando regímenes del tipo que sean en donde se pongan al servicio de reproducir aquellas condiciones de negocio que ellos conocieron al empezar en el franquismo ¿no? Bueno acabamos un último elemento en el sector turístico a nivel internacional es después de ver que son parte crucial de la economía capitalista que tiene sus grietas que lo conectan con la economía sumergida del mundo que es muy importante por ejemplo os quiero dar la cifra que se suele dar como estándar en España aproximadamente el 25% de la economía no está en el PIB esto en zonas cobaleares debemos estar por encima del 50% es decir la economía negra opaca es muy grande ¿no? el turismo es una puerta giratoria hacia el submundo este sucio de la economía global hay un último punto interesante que es darse cuenta de la afectación que tiene el cambio climático en este tema ¿no? ¿por qué? porque si el siglo XX la segunda mitad ha sido el siglo del turismo de masas el siglo XXI va a ser el del ocaso del turismo de masas en zonas que ahora parece que es lo único que tienen y que es su destino manifiesto este mapa es de de Naciones Unidas antes de de la conferencia de Copenhague del año 2009 y relaciona zonas en donde el cambio climático va a ser muy intenso con zonas donde hay mucho turismo entonces nos damos cuenta que hay una intersección interesante entre Caribe Mediterráneo y Sudeste Asia Pacífico que nos quiere indicar que estas zonas van a ser las más golpeadas por el cambio climático potencialmente mucho más que la media del planeta y buena parte de estas zonas son actualmente los principales emporios turísticos del mundo en donde están también nuestros empresarios Mediterráneo y Caribe muy especialmente por tanto apostar por esto no es muy inteligente una parte de la explicación es el peso cada vez creciente del sector aéreo en el negocio turístico las previsiones de crecimiento son brutales y el impacto del conjunto del sector turístico en la generación de cambio climático se está disparando en un cálculo real estaríamos hablando de hasta un 14% del conjunto del cambio climático tendría que ver con el turismo y muy especialmente con el transporte aéreo por tanto aquel que quiera ampliar aeropuertos aquel que quiera convertir su ciudad en la meca de low cost y Madrid el aeropuerto Suárez y Barcelona o las Baleares van por ahí está de alguna manera contribuyendo a acelerar este problema global para toda la humanidad bueno terminamos de verdad no hay futuro para las zonas turísticas más desarrolladas en el Mediterráneo o en el Caribe por ejemplo este es un estudio alemán como siempre que nos calcula el coste climático de hacer turismo en diferentes variantes desde irse desde Alemania a una playa en avión dos semanas tres personas a Mallorca hacer un viaje cultural en autobús dos personas y tal lo más interesante aquí viendo el coste climático en los diferentes ámbitos transporte hotel comida y actividades in situ lo que vemos es lo que destaca es la barra roja la barra roja es el transporte fijaros que lo más costoso en términos climáticos es el viaje de todo incluido de un transcontinental por ejemplo de Europa al Caribe o de Europa a Asia Pacífico el peso es enorme es decir una persona se va de Düsseldorf a Mérida por ejemplo o se va en general a Ciudad de México y cada día genera media tonelada de CO2 esto obviamente a nivel global no puede no puede haber 7700 millones de personas que generen esto simultáneamente porque el planeta no sería respirable no se podría respirar en este planeta entonces el turismo se está convirtiendo en un elemento en un agente de destrucción climática importante el peso de la abeción es muy grande y además está afectando este cambio climático cada vez más a zonas turísticas como hemos visto muy castigadas por la turistización ¿no? momento y así nuestro compañero Iván Murray por ejemplo ha hecho una comparativa muy interesante muy plástica que es decir cada turista que llega a Mallorca viene con una lata de 45 litros de gasolina acoplados ¿no? y sociedades hiperturistizadas como las de Baleares si Baleares fuera un planeta para sostener su manera de vivir teniendo en cuenta el consumo de recursos a todos los niveles que está haciendo el turismo equivaldría según Iván Murray que lo tiene calculadísimo ya lo explicará a 14 archipiélagos es decir necesitaremos 14 planetas para vivir con los niveles de consumo eléctrico de agua de residuos de construcción etcétera que tenemos ahora ¿no? por tanto son modelos que van hacia la insostenibilidad económica de bienestar y también ecológica ¿no? ¿cuáles son las alternativas? alguien decía pues no tenemos que salir deprimidos de aquí bueno lo que está pasando es algo muy bonito y es que algunos muy pocos escribíamos sobre esto desde hace tiempo y ahora de pronto estos temas se están haciendo populares e incluso hay una convergencia creciente entre la gente que por ejemplo decía somos del 99% tenemos que luchar contra la dictadura de este turbocapitalismo atroz que nos ha traído la última crisis que la ha creado ¿no? entonces este tipo de gente está convergiendo con la gente que está diciendo muchos lugares bueno pues Barcelona crece brutalmente en número de turistas pero hay un montón de gente de Barcelona que se tiene que exiliar porque no puede vivir ni trabajar ni siquiera estudiar en casa o hace nada este mes en Mallorca se ha celebrado la primera manifestación directa contra el turismo que ha habido en la historia nunca se había luchado directamente contra el turismo y ha habido la primera manifestación de un montón de colectivos nuevos que se están fijando en esto por tanto hay una convergencia entre la crítica anticapitalista y la crítica diríamos de la gente que decimos bueno el turismo en principio no debería ser malo pero en concreto las zonas con un alto nivel de turistización en el norte y en el sur son inviables ecológicamente socialmente y encima aumentan los niveles de desigualdad en la población que vive todo el año en aquel territorio esta es mi exposición inicial muchas gracias por aguantarme trabajo entre comillas sin cobrar en Albasud que es una pequeña ONG de análisis sobre el desarrollo turismo y otras cuestiones tenéis una versión en castellano de este libro que podéis descargar en internet a través de Albasud y estoy dispuesto obviamente a abrir un coloquio para que hablemos un poco de todo muchas gracias ¿Quién se anima? Las primeras preguntas tienen más puntos y en el diploma de final de curso Vamos a ver supongo que también está estudiado la renta de las personas que viajan que hacen turismo o sea yo por ejemplo voy a Barcelona y yo me puedo permitir ir en tren y elegir un hotel no muy caro o un hostal porque me lo puedo permitir pero es que hay mucha gente que no se lo puede permitir porque al abaratar o sea los pisos turísticos los viajes más baratos que seguramente son los que más perjudican pero son los más baratos y son los que permiten que mucha gente pueda viajar que si no no se lo podría permitir no sé si me explico Sí bueno obviamente hay aquí influyen muchos factores ¿no? hay el tema de la carga ecológica y el tema de la desigualdad social y todo eso pero claro tú hablas por ejemplo dices voy de Madrid a Barcelona o al revés ¿no? claro tú imagínate vivir en Madrid o vivir en Barcelona cada día del año ¿no? entonces mientras la economía turística de Madrid a Barcelona progresa exponencialmente ¿qué está pasando? que el precio de los alquileres en Madrid y Barcelona se dispara si por ejemplo en Barcelona yo vivo llevo 13 meses en Barcelona llegar ahí es hablar de que si quieres alquilar un piso pues no puedes bajar en ningún barrio de Barcelona de 700 euros una habitación ¿eh? en las Baleares peor ¿no? entonces quiero decir que la perspectiva de la población local entendiendo por población local no la nacida en el lugar sino la que vive permanentemente en el lugar estamos hablando en términos republicanos no de origen ¿eh? entonces la gente en el lugar tiene unos intereses diferentes de la gente que puede acceder a Barcelona o Madrid por decir dos destinos ¿no? primer punto por tanto una economía turística que valiera la pena sería aquella en donde la comunidad local la que vive permanentemente en el lugar puede valorar unos beneficios en términos de tipo de puestos de trabajo acceso a servicios básicos etcétera a nivel de cultura reinversión en desarrollo cultural bienestar comunitario etcétera lo que nos dicen los estudios que hay sobre el aumento de número de turistas en Barcelona en Baleares en Dominicana en Brasil en México en Turquía es que por muchos más turistas que haya la gente que vive en el país o en la zona o en la ciudad al principio tendrá más dinero algunos de ellos por ejemplo en Baleares es innegable que entre los años 50 y principios de los 80 la gente pasó de vivir en muchos sitios de la agricultura de subsistencia por ejemplo en Ibiza a tener un cierto dinero líquido y se pudo comprar un coche un piso en la capital etcétera pero a partir en el caso de Baleares de mitad de los 80 hemos ido perdiendo renta real y bienestar real ¿por qué? porque ha crecido muchísimo la población permanente muchísimo la población flotante de turistas y la gente se ha empobrecido y tienen menor acceso a la vivienda a los servicios básicos ¿vale? este es un punto de vista es decir el de la población local acogedora y luego hay el punto de vista del turista ¿no? hablando en términos de turismo internacional como decíamos es un segmento de la población relativamente pequeño dos poco más del 2% a nivel global por tanto tiene las dimensiones que tiene es decir no podemos hacer una afirmación categoria diciendo la gente tiene derecho a viajar nadie va a prohibir viajar pero cuidado enormes cantidades de seres humanos más o menos 98% no viajan por placer nunca al año de los que viajan evidentemente tienen más oportunidades los más ricos y luego lo que tú dices lo más barato pues depende es decir en sociedades que se han turistizado muchísimo por ejemplo a la litoral catalán el litoral de de Málaga o de o de Baleares los precios son infinitamente más caros el mercado de la cesta de la compra más cara de España es la de Formentera Ibiza y Menorca no tienen parangón los precios más altos de España están allí es decir igual es decir comprarte ropa en Baleares es más caro que en Alemania por decir algo el precio de la vivienda es más caro y los salarios son más bajos entonces hay que ir con cuidado con esto ¿no? entonces yo creo que la perspectiva no sería tanto quién puede pagar un hotel o equivalente más bajo sino las sociedades locales por ejemplo Madrid ciudad por ejemplo Lavapiés ¿qué nos interesa tener? ¿en qué nos va a beneficiar tener aquí 30 o 40 mil turistas más o un 20% más de turistas en 5 años etcétera? para la gente que vivimos aquí ¿en qué nos va a beneficiar? y esto hay que hacer un análisis británico es decir yo no estoy ni a favor ni a contra vamos a ver ¿en qué nos va a beneficiar? por ejemplo en calificación profesional para encontrar un trabajo digno salarios y calificación por ejemplo Baleares tiene la mitad de universitarios por 100 mil habitantes que la media española es decir hay una infraeducación el peor sistema educativo de Conceuta y Melilla perdón de España ¿no? todo esto tiene una relación porque tú si tú te dedicas al todo turismo y Madrid y Barcelona Marzona Cataluña se está desindustrializando y apostando mucho por esto ¿no? por la logística en puertos de mercancías y por el turismo masivo para esto no necesitas universitarios para esto no necesitas trabajadores cualificados necesitas señoras de la limpieza o señores de la limpieza necesitas gente en la construcción necesitas camareros y punto ¿no? entonces el punto para mí sería no tanto cuánto cuesta el viaje sino en qué beneficia la sociedad de receptora y esto requiere un análisis de coste-beneficios sociales en el territorio ¿no? desde mi punto de vista Madrid aún no es Barcelona por ejemplo debería plantearse la gente que dice Madrid si os interesa terminar siendo como Barcelona ya no digo como las Baleares porque esto tiene unos costos sociales económicos y ambientales enormes ¿no? y en cambio el otro tema no es tan interesante es decir por ejemplo claro que podemos viajar pero no es lo mismo viajar durante más tiempo y en zonas cercanas que por ejemplo coger un vuelo y irte cuatro días a Cuba por decir algo esto no tiene ningún tipo de futuro ni ambiental ni social ¿no? Bueno yo quería preguntarle o que nos hablar un poquito de la responsabilidad social ¿cómo trabajan o cómo venden esa responsabilidad social? Me la apunto ¿no te parece que asociar el arranque del turismo como dinámica socioeconómica a las dictaduras como la franquista puede dejar fuera de nuestro marco de análisis unas cuantas variables importantes porque el turismo de masas arranca cuando la clase trabajadora disfruta de vacaciones pagadas ¿no? y lo digo porque asistimos también a un patrón de neocolonialismo desde donde surgen las grandes operadores ¿no? que son Reino Unido Francia Alemania y Estados Unidos ¿no? que al fin y al cabo nosotros somos subsidiarios ¿no? y franco como explicabas ahí pues obedece a toda una visión global del Banco Mundial ¿no? y aprovechando que eres de Baleares te quería preguntar porque creo que este verano era ha salido bastante las noticias ¿no? que han hecho una ley digamos como de como poner un aforo a las islas que por otro lado me pasa bastante bien y quería saber ¿cómo cómo afecta que si son medidas acertadas o simplemente son de cara a la galería o cuál sería tu salud en ese sentido cómo hacer que por ejemplo las Baleares que es un sitio así que conozco bastante bien que tiene un turismo vamos yo me acuerdo de estar en Espalmador y aquello parece un parking de barcos que es más grande de los barcos que hay que la isla de Formentera si bueno intentaré ser breve pero decir algo sustancioso sobre esto vamos a ver en la primera pregunta que era sobre la responsabilidad social corporativa os pongo un ejemplo el hospital que utilizan los turistas en Bávaro es un hospital público pero en donde la gente dominicana no puede acceder pagado con fondos por ejemplo del gobierno balear acumulativamente dentro de un marco de cooperación de programas de cooperación con el sur del gobierno balear en diferentes periodos entonces la base de financiamiento de una infraestructura sanitaria en la carretera que lleva Bávaro justo al lado para los turistas ha sido pagada con dinero público básicamente balear para atender a turistas ahí y la excusa del desarrollo a la cooperación al desarrollo es un caso extremo pero lo que hacen todas estas industrias transnacionales turísticas en el caso catalano español es generar fundaciones estas fundaciones inician campañas de vacunación o de vivienda social o de hospitales en donde sea en África y básicamente en América Latina que al final acaban siendo o bien maniobras de maquillaje de cara a su actuación en estos lugares que parece que hacen algo por caridad en estas poblaciones este es el tema menor o bien lo que están haciendo en realidad es proveer de servicios auxiliares a su industria turística allí por tanto los programas de cooperación en desarrollo que eran muy potentes antes de la crisis ahora son muy poco potentes pero lo fueron si alguien analizara en donde se fueron en muchos casos se fueron por ejemplo para inversiones auxiliares del turismo vehiculadas por fundaciones de Iberostar de Riu de Matutes etc en países del Caribe Brasil etc por tanto ahí hay un campo de estudio interesante ¿no? punto dos bueno decías bueno lo de Franquismo no lo explica todo naturalmente estoy haciendo pinceladas ¿no? pero quiero llamar la atención en esto porque lo que pasó en el Franquismo sigue pasando ahora es decir la industria turística y no solo la española o catalana en particular sino en general es uno de los sectores de la economía legal del mundo más desregulados es decir si yo monto una empresa de tuberías en Madrid tengo que cumplir con 400.000 artículos de la Unión Europea de normalización de materiales y autorizaciones y tal si yo me dedico a la industria del turismo o sea de transporte alojamiento y tal puedo hacer lo que me dé la gana es decir puedo recoger capitales en Caimán hacer ver en mis balances que en España pierdo dinero por internet lo paso a las cuentas en Caimán y ganan mucho dinero ahí cotizar al 1% en lugar de al 20% o al 30% como tocaría entonces este esquema de trabajo en donde había un régimen dictatorial en aquel caso pero no es el único posible que te provee de infraestructuras de crecimiento de apertura del país o de la zona aeropuertos puertos etcétera de infraestructuras de gestión de una población enorme en momentos puntuales para gestionar el agua los residuos la luz etcétera y este tipo de régimen de régimen es autoritario dictatorial de tal manera que los sindicatos de trabajadores o bien los movimientos ecologistas o bien los representantes públicos políticos locales que aman su país o su zona y que quieren proteger el bien común este tipo de agentes están controlados este tipo de regímenes que son los que gustan a la industria turística internacional y a la nuestra en particular y que se probó en la España franquista es decir no hay ningún ejemplo en los años 60 y 70 de desarrollo turístico como el de España y diciendo España de algunas zonas de España como las nuestras a nivel global esto que se ensayó luego es lo que tenemos ahora es decir Dominicana el Yucatán mexicano Cuba son hijos de este tipo de relación entre regímenes autoritarios dictatoriales de signo muy diferente falta de libertad para los trabajadores para las asociaciones de trabajadores grupos ecologistas y representantes locales independientes y capital financiero internacional sin control esto es lo que ha buscado la industria turística nuestra fuera y dentro y este esquema ha sobrevivido al franquismo siempre que pensemos que el franquismo no sigue ayer quedó más claro no, perdón, no, perdón, no, pero ahora vienes al punto pero mi tesis es exactamente esta perdón mi tesis es exactamente esta he intentado documentar cómo mirando la historia del turismo en España ¿de acuerdo? uno puede darse cuenta que con la tutela del Banco Mundial y con estos capitales sin fronteras en forma de turoperadores y otros la gente venía con maletines de los aeropuertos con maletines para invertir ¿de acuerdo? en algunas zonas de España ¿no? sin ningún tipo de control ¿no? entonces este tipo de esquemas se ha perpetuado hasta hoy el precio del agua por decir algo en las zonas turísticas penaliza por ejemplo una pareja de jubilados en el centro de Palma paga proporcionalmente más por un metro cúbico de agua que un turista en una zona turística ¿me entiendes? las tarifas la estructura de tarifas de residuos por ejemplo en Balear es muy común que tú si produce residuos sea estratificada por la generación de residuos pero hay un tope de tal manera que si tú tienes grandes establecimientos pagan proporcionalmente mucho menos hay una subvención social a los grandes productores de residuos o a los grandes consumidores de agua y esto viene del franquismo no ha habido ruptura porque esto no se ha considerado un tema político que fuera sometido a discusión pública y por tanto sigue beneficiando a aquellos que trafican con capitales que no tienen control que están en la base de todo el crecimiento aquellos que presionan para abrir en Canal Madrid al máximo al low cost de grandes autopistas grandes vosotros no tenéis puertos por suerte por motivos obvios pero aeropuertos etcétera presionan para esto toda esta gente es la misma puede haber cambiado la persona o la empresa pero la estructura es la misma que había en el franquismo y es lo que se busca en Marruecos es lo que se busca en Dominicana es lo que se busca en Turquía en la industria turística internacional allí donde le gusta invertir en estos sitios y es donde saca más beneficios ¿por qué? porque lo que saca de ahí no se reinvierte básicamente en Madrid en desarrollo social o humano o cultural y este tipo de tonterías que dicen ellos sino que se saca a través de paraísos fiscales esto es un hecho conocido pero que por ahora por ahora yo estoy seguro que dentro de 10 años ya esto no será así la izquierda política por ejemplo ha renunciado a plantearse esto como un mecanismo de control de transparencia fiscal internacional es decir un escándalo brutal es decir Madrid o Ibiza pierden millones que podrían ser para médicos para escuelas para residencias de gente mayor que deberían venir de los impuestos pagados por Ryanair Airbnb Matutes etcétera todo esto se pierde lo pierde la caja pública lo pierden los servicios públicos y por último perdón había una pregunta sobre las leyes que últimamente han aparecido en Baleares supongo que te refieres por un lado a la tasa turística y por otro lado a la última regulación de apartamentos turísticos que ha habido en el primer caso es un escándalo porque hace 15 años yo era diputado ecologista en aquel momento hicimos lo que se llamaba una ecotasa turística la primera que hubo en el mundo sobre con motivación de este tipo y la idea de la ecotasa en aquel momento que fue combatida por toda la plana mayor de estos empresarios y fue derrotada electoralmente claramente en el año 2003 pretendía utilizar el sistema fiscal empezar a reformarlo a nivel ecológico para que influyera de tal manera que progresivamente se desincentivara la llegada a Baleares de turismo que prácticamente no dejaba nada entonces la idea no era recaudar más sino empezar a dificultar la llegada de turistas a base de incorporar en el precio del turismo el desgaste que producía ecológicamente y por tanto lo que se tenía que recaudar debía ir a reparación ecológica paisaje agua etcétera y revitalizar la agricultura vale la diversificación económica lo que ha hecho el nuevo pacto de izquierdas de PSOE y MES por Mallorca y Menorca nacionalismo de izquierdas con el apoyo externo de Podemos ha sido hacer una tasa turística que eso lograba el consumo turístico para recaudar y se pueden invertir en qué por ejemplo en reinventir en propaganda turística es un destino posible por decirlo de alguna manera en crear un palacio de congresos y subvencionarlo entonces se ha desligado el problema la parte impositiva de la finalidad esto es una catástrofe es diríamos esto es cosmética verde pero sin resultados verdes y el número de turistas sigue creciendo de una manera exponencial cuando nosotros influimos para que hubiera ecotasa estábamos en 8 millones de turistas ahora estamos aproximadamente en 13 millones de turistas año en las Baleares la regulación sobre apartamentos que ha sufrido diferentes incidentes por rollos entre partidos de izquierda el punto más importante es que mientras se discutía se han legalizado 60.000 plazas más es decir de cuando se fue el PP a cuando se ha regulado la última versión se han legalizado 60.000 plazas esto es muchísimo porcentualmente en las Baleares por tanto el gobierno tripartito de izquierdas con apoyo externo de Podemos lo que ha hecho ha sido legalizar incrementar el techo de vivienda turística esto es el punto principal sin resolver el problema de fondo que es un gobierno de izquierda plural su objetivo no debe ser regular el departamento turístico sino garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible económicamente para la población permanente en las Baleares por ahí no han hecho nada entonces mientras tanto mientras la plaza han legalizado un montón de plazas y han regulado de una manera que tiene que es como un queso gruyere que va a permitir seguir con la especulación mientras se desahucia a sectores cada vez más importantes de la población en su derecho constitucional por cierto a una vivienda digna y en condiciones si queréis la última que aquí la compañera había levantado la mano y ya cerramos solo por muy rápidamente bueno en verdad la pregunta me salió no con tu charla que la verdad muy interesante pero como también muy intensa y no me ha dejado como tiempo para pensar mucho pero con una cosa que estaban comentando al principio cuando hablábamos como los efectos de la turistización que se hablaba como de esta destrucción del tejido social y bueno y del comercio tradicional y de los vínculos de los vecinos y vecinas y todas estas cosas ¿no? y yo me no sé me dio por pensar en personas como mi madre que en la vida ha hecho turismo pero que luego también ha dejado de comprar en comercio de barrio estas relaciones vecinales también han desaparecido ya no ha quedado comercio tradicional en el barrio ¿no? como todas estas cosas que hemos hecho igualmente ¿no? y que parece que no es hasta qué punto que a lo mejor pensamos como uno efecto que hace la turistización que que en verdad como que se ven acrecentados pero que que lo que hace es como que que aumentan ¿no? unas dinámicas que ya se venían dando y hasta qué punto el que se haya permitido ¿no? que se den esas dinámicas por por otros temas ¿no? porque no nos creemos capaces de ir a vivir a cualquier sitio ¿no? vamos como quitando estos tejidos de vínculo a nivel de los barrios hacen como mucho más funcional que que el turismo pueda entrar de esta manera y arrasar como los territorios las ciudades los barrios ¿acumulamos otra pregunta? ¿o es la última? no sé cómo funciona la última que se hace un poco tarde y tenemos cinco semanas de curso más sí, gracias por la pregunta es muy interesante es decir por lo que decía la economía mundial el turismo es un agente de neoliberalismo es decir el turismo aquí y en cualquier sitio lo que quiere es que no haya barreras por tanto el turismo es un lobby que en el marco de los acuerdos que derivan de la organización mundial del comercio desde Marrakech en el año 94 pugna para que no haya ningún tipo de regulación que discrimine entre empresas locales y empresas globales ¿qué quiere decir esto? que lo que se hace a nivel internacional en la Unión Europea pero en muchas zonas del mundo es a cuento de la organización mundial del turismo los diferentes tratados de fusión comercial lo que se hace es que se considera que una inversión por ejemplo de una sociedad domiciliada en Caimán controlada por alemanes y suecos sea considerada del mismo nivel y con los mismos derechos que una señora que abre un estanco en Madrid en Lavapiés y entonces la señora de Lavapiés que tiene un estanco compite convierte a saber quién en igualdad de condiciones dicen no, no es una igualdad de condiciones el sistema derivado de la organización mundial del turismo en donde este sector del turismo la organización mundial del comercio en donde el sector turístico es tiene un diríamos es un sector de vanguardia de que pugna por ello lo que hace es equiparar cualquier tipo de inversión venga de donde venga con la inversión local y por tanto imaginemos que el ayuntamiento de Madrid quiere en un barrio fomentar el comercio local y entonces establece algún tipo de normativa en donde da puntos a que sea comercio local con la ciudad de tradición con un comercio de productos que tienen algún tipo de marchamo pintoresco por decirlo de alguna manera esto se está convirtiendo en ilegal no por la constitución española sino porque España ha firmado tratados derivados de la organización mundial del comercio que equiparan cualquier tipo de inversión con la del comercio local por tanto si uno quiere conservar los barrios del comercio tradicional y tal no solo tiene que luchar contra el turismo sino que tiene que unir esto con la lucha contra un tipo de gestión de la economía mundial basado en la idea de liberalizar todo tipo de servicios y bienes es decir la lucha contra la turistificación masiva y la despersonalización de barrios tiene que unirse con la lucha anticapitalista neoliberal necesitamos el ayuntamiento de Madrid o el distrito cuarto de Madrid pueda regular este tipo de cosas sin ser demandado ante organismos internacionales tribunales de arbitraje internacional por discriminar la competencia es decir si ahora tú quieres montar una discoteca en Jamaica tienes los mismos derechos que cualquier persona de Jamaica desde el punto de vista de la organización neoliberal de la organización mundial de comercio esto se tiene que terminar y por tanto es absurdo hablar estoy contra determinado turismo porque estoy de los barrios y no pensar esto porque te estás perdiendo la parte crucial de todo el estado español ha avanzado millas muchísimas millas con la izquierda y con la derecha con Andar con Zapatero con González para abrirse en canal a todo tipo de inversión extranjera y la más fácil es esta la turística y obviamente la industria turística tiene amos que han nacido en algún sitio pero no tienen patria es decir luego no repatrian beneficios donde toca pero además les importa un rábano que su producto sea un producto único original adaptado a los gustos de Estambul o de Madrid o de Santo Domingo le importa un rábano lo que hace es estandarizar productos porque cree y fomenta que el turista se encuentre cómodo cuando entra en su recinto en su urbanización y quiere los mismos productos en cualquier tipo de lugar es decir crea el tipo de cliente que quiere que es un cliente mucho más estándar que tiene determinado estándar de confort o de consumo con unos productos que son prácticamente iguales en todo el planeta y en donde si está un Starbucks pues tiene que estar en todos sitios sea en Jamaica o sea en Barcelona o sea en Bulgaria esto va en contra del buen vivir local en barrios de Madrid o de Plovdiv o de Poznan o de Estocolmo entonces la lucha por unos barrios dignos o por unas ciudades dignas en el norte o en el sur tiene que ligarse también a una lucha anticapitalista neoliberal en el sentido de decir no para vivir bien aquí tenemos que poder empoderar la democracia local la democracia local tiene que tener poder regulador superior al que tiene la Organización Mundial de Comercio y Tratados Derivados si no no nos damos cuenta de la parte del león del negocio y tiene que ver también con regular los mercados de capitales las transacciones financieras la tasa Tobin etcétera pues lo dejamos aquí que nos vamos con mucha tarea democratizar la escala local combatir vamos nos vamos con muchas cosas que hacer y recordaros que el lunes que viene a las 7 y media retomamos con Ibai Murray en la segunda sesión queola y queola 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 etcétera